El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Constitución para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Vamos a platicar con Tomás O'Gorman, él es abogado y miembro de la Asociación ProVapeo. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Rogelio, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por ser interesados en conocer el punto de vista de ustedes. ¿Qué opinión les merece esta aprobación? ¿Y qué es lo que viene por delante? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo están ustedes vislumbrando el escenario para este sector? Pues mira, Darío, esto no era crónica de una muerte anunciada, es crónica de miles de muertes anunciadas porque han prohibido una alternativa que salva vidas y que podría haber ayudado a 17 millones de personas que fuman en este país y que este gobierno y los gobiernos anteriores ciertamente no han logrado reducir ese número. Al contrario, ha crecido. Se impuso la sin razón, se impuso el desdén por la ciencia y tristemente se han valido de nuestra norma fundamental y específicamente el artículo cuarto que consagra el derecho a la salud, precisamente para arriesgar la salud, porque eso de que la reforma va a proteger la salud es una narrativa que son palabras huecas. Efectivamente. Tomás, esta es, digamos, que un paso más para prohibir la venta y, por supuesto, el consumo de vapeadores en el país. Y, sin embargo, pues, los vemos por todos lados. Sí, de hecho, a ver, y eso que comentas es una prueba irrefutable de que la prohibición no funciona. En realidad, el vapeo ha estado prohibido desde la Ley General para el Control del Tabaco de 2008, no porque estuviera expresamente prohibido, sino porque así lo interpretó en su momento la COCE-TRIP, por ahí de 2010. Y eso no impidió que muchos encontráramos en este producto una oportunidad para dejar de fumar, como es mi caso. El problema está en que, a partir del sexenio pasado, han intensificado esta persecución a las tiendas y a las empresas que vendían o comercializaban estos productos. Y eso ha convertido lo que era una especie de mercado gris, que es un mercado no regulado, en lo que se está transformando de a poco, pero ya vemos en las noticias algunos casos, en un mercado negro con todas las consecuencias negativas y la violencia que este tipo de mercados traen aparejada. Pero, como bien dices, si existe 1.7 millones de fumadores, según la Ensanut, esta encuesta del gobierno en relación con temas de salud, en un clima, en un medio en el que ya estaba prohibido, lo que están haciendo ahorita simplemente es elevar a rango constitucional la protección de un mercado negro que se han creado y promovido desde el gobierno mismo. ¿Tienen idea, Tomás, de cómo está constituido este mercado de vapeadores? ¿Cuántas unidades o no sé cómo se midan existen en el mercado? ¿Cómo ingresan? Pues porque esto no va a desaparecer de la noche a la mañana con que haya una prohibición. No, y eso es muy triste. A ver, la realidad es que todos los productos importados, en su mayoría, pues desafortunadamente entran al país por prácticas de contrabando, sin ningún pago de impuestos y con el consecuente daño al erario público, y el daño a los usuarios porque no tienen la seguridad de la calidad y de la seguridad de los productos que utilizan, ciertamente en su momento y con consideraciones bastante justas que ciertamente el régimen ha criticado, la Suprema Corte concedió diversos amparos, y por lo tanto sí existen, al menos todavía a este día, empresas y comerciantes que están posibilitados ilegalmente para importar y vender estos productos, porque en su momento tramitaron juicios de amparo, ya sea en contra del decreto del expresidente López Obrador y o en contra de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Entonces, hoy en día lo que tenemos es un collage de situaciones jurídicas diversas propiciadas precisamente por la negativa del gobierno de regular un producto que por supuesto es de consumo adulto y que por supuesto requiere regulación, pero que de ninguna manera requería una prohibición, todo lo contrario, requería una regulación apropiada, justa y proporcional a sus riesgos. Claro. Tomás, en Estados Unidos, que es nuestro vecino, compartimos una frontera muy amplia, ¿están prohibidos los vapeadores? No, no, y si bien hay un clima hasta cierto punto hostil en contra del vapeo, están regulados a partir de una resolución de la FDA, que me parece es el año 2015, que se le denomina, se le conoce como la Dining Rule, y sí ha habido muchos temas porque ciertamente ha habido desde el falubrismo una cierta oposición a estas alternativas, como se ha visto en muchos otros países, derivado de que el anticabaquismo tradicional y el control del tabaco siempre ha sustentado sus estrategias en la abstinencia y no tolera esta idea de que existan alternativas de reducción de daños que ayuden a los fumadores. Pero la realidad, como bien dices, no solamente está regulado en Estados Unidos, también está regulado en Canadá, en toda la Unión Europea, en Nueva Zelanda, está regulado en muchísimos países, lo cual además pone en evidencia lo desproporcionado de la prohibición que están estableciendo en México y además con un texto que resultó en un galimatías de difícil comprensión. ¿Qué va a pasar con todos esos establecimientos que legalmente vendían vapeadores? ¿Tienen la posibilidad de acudir a un esquema de protección, un amparo o algo así? Pues, a ver, aunque te confieso, yo no soy litigante, lo que sí tengo claro es que habrá que esperar a la legislación secundaria, que según entiendo, conforme a los transitorios disponen los gobiernos federales y locales de 180 días para elaborar, evidentemente esto va a contar a partir de que el Senado apruebe la reforma y de que, bueno, esta sea publicada. Y ciertamente, pues, uno esperaría la no aplicación retroactiva de normas, sin embargo, en este caso, como la reforma es constitucional y como han pretendido establecer esta idea de la supremacía constitucional, no obstante, se violan derechos humanos, francamente entendería o veo difícil de que los negocios puedan, que ya cuenten con amparos vigentes, pudieran seguir realizando esta actividad, lo cual, insisto, priva a 17 millones de fumadores y a muchas personas que hemos dejado de fumar, gracias a esta alternativa, de la posibilidad de encontrar algo que nos ayude a dejar de fumar. ¿Se consultó, Tomás, a los industriales, a los importadores, a los científicos para esta reforma al cuarto y quinto constitucional? Pues, mira, yo tuve oportunidad de participar en un evento de parlamento abierto, pero parece que fueron oídos sordos, ¿no? Finalmente, Darío, la evidencia es clarísima, hay mucha evidencia científica que comprueba que estos productos son significativamente menos dañinos que fumar. Y hoy en día encuentras un país en el que el producto más dañino, que es el cigarro, está permitido, de hecho, de alguna manera está hasta permitido en la Constitución, cuando la Constitución faculta al Congreso a establecer impuestos al tabaco, pero prohíben la alternativa que es significativamente menos dañina. Y cuando digo significativamente menos dañina, se remito a lo que estableció en su momento Public Health England en el Reino Unido al afirmar que estos productos, si llegan a hacer algún daño, estos daños no excederían del 5% a los daños de fumar y bien podría ser un número menor. Es decir, es un producto cuando menos 95% menos dañino que el tabaco. Por lo tanto, la prohibición, lo único que está haciendo, además de violar derechos humanos, es perpetuar el tabacismo. Pues parecería que ya no hay marcha atrás entonces, Tomás, ¿no? Perdóname. ¿Parece que ya no hay marcha atrás después de esta aprobación en lo particular? Pues mira, no al menos del lado del Congreso, sin embargo, todavía falta que la minuta correspondiente llegue al Senado y sea votada en el Senado y yo hago votos porque los senadores entiendan que no es trabajo del gobierno el andar creando mercados negros, sino que debe de regular los productos en atención a las particularidades de estos y en el entendido de que un producto de consumo adulto que puede salvar vidas no debe ser prohibido. Exactamente. Y a partir de esto, ¿estarían platicando con los senadores, con las evidencias, los argumentos que nos expresas y de alguna manera ver si se puede tener esta iniciativa? Sí, y mira, hemos tenido muchos acercamientos en la medida en la que se nos ha permitido tanto con diputados como con senadores. Yo creo que la evidencia existe, la evidencia es muy fácil de localizar cuando se quiere. La realidad es que hoy escuchamos a varias personas decir que estos productos son terriblemente dañinos, que lo que quieren es prevenir daños, y yo les pregunto cuáles. Porque hasta hoy, a esta fecha, no ha muerto una sola persona por vaciar cigarros electrónicos de nicotina. No ha fallecido nadie en más de 20 años de uso por inhalar este aerosol. Se habla de ciertas muertes en Estados Unidos, que cuando tu público escuche la palabra Bali, eso se debió a un fenómeno de mercado negro en los Estados Unidos por adulteración de productos, y que ni siquiera se trataba de cigarros electrónicos, se trataba de vaporizadores de THC, que nada tiene que ver con la nicotina y el tabaco. Pues Tomás Ogorman, abogado y miembro de la asociación Provapeo, te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, les agradezco su interés. Buenas tardes.